¿Este vestuario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrán o no? Con los brazos abiertos. ¿Sí? Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final el que lo tiene que decidir es él. Y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya. Desde la interna del FC Barcelona ya hay un mensaje claro y contundente. Quieren el regreso de Messi para este mercado, por lo que ya se ha empezado con los mensajes públicamente para ilusionar a la afición. La situación económica del FC Barcelona sigue siendo complicada y por ahora el regreso de Messi parece una utopía. Pero como sabemos el FC Barcelona tiene a Matteo Alemany que es el capo en las finanzas y que ha movido cielo y tierra para poder reforzar a este club y ahora no sería la excepción. Messi termina contrato con el PSG en el mes de junio. Sigue sin renovar y puede salir como agente libre y fichar por cualquier club sin necesidad de pagar nada al PSG. Messi cumple con el perfil de jugador libre que busca el Barcelona. Ahora lo complicado es igualar el astronómico salario que tiene con el PSG que pasan los 40 millones de euros por temporada. Ahora mismo el jugador que más gana en el Barça según Salary Sport es Lewandowski con 17 millones por temporada. Esa sería la referencia para Messi que es lo máximo que podría llegar a ganar en el Barcelona. El club tiene la intención de poner el salario más alto que pueda dentro de la masa salarial para Messi. Pero obviamente eso sería insuficiente por lo que según Mundo Deportivo ya tienen una solución. Y esta sería pactar que el jugador cobre un porcentaje de lo que él mismo pueda generar con su regreso. Ahí el abanico de beneficios es bastante amplio. Desde un tanto de los beneficios de su futuro homenaje, aquí se contemplan entradas, derechos de televisión, artículos que se puedan vender. Y también están los beneficios que generasen los patrocinadores que atrajese su hipotético regreso al club. Siendo una historia de impacto mundial se podría entender que alguna marca importante pujase por vincularse al Barcelona en un retorno de Messi. Ejemplo del impacto de Messi es el PSG que ha traído hasta 10 patrocinadores nuevos. Esta sería una de las ideas y soluciones que tendría el Barcelona para hacer realidad el regreso de Messi. Ahora mismo el panorama es complicado pero seguramente el club hará algún intento por ver de nuevo a Messi con la camiseta del Barcelona. Han pegado una pitada en París que estas cosas saben mal. Sí, al final es que no entiendes el porqué. Al final creo que está haciendo muy buenas temporadas con el París, está marcando muchos goles, asistiendo. Al final por la eliminación lo han tomado con él pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel al final lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene. ¡Gracias!